Estás escuchando a DJ Ricardo Vargas Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por te Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue A, L, B Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por te Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue A, L, B Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por ti Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue A, L, B Por ti dejé de tomar Y pa' tu pido tengo un cuerno de chivo Que por tu culpa esto se fue A, L, B Que por tu culpa esto se fue A, L, B Por tu culpa esto se fue A, L, B Y ahora sin ti me va mejor Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú A ti si me estoy muriendo Yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompí este pasí Yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompí este pasí Quisiera ser como tú Como tú sin sentimiento Cuando me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí si me estoy muriendo No voy a regresar Por la noche, pero lo puedo Pa' que daré listo Ese más rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo te pesa No pienso humillarte Pero igual quiero que seas más Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Mi orgullo es muy grande Y abajo te pesa Y abajo me pesa No pienso mirarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Yo aquí te espero, solo vente, 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 vente Para olvidarte Y tenerte el hombre que tengo a ti Vengo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes Siguen todos ahí Wow Qué mucho me ha costado Quizás te sopa cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú seas mejorado Tú no tienes días grises Ya no te veré Las chicas grises Y yo pensando así decirte Que me quedo un por ciento Y los haré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en mi nariz Yo solo estoy viendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho en tu vista me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tu piel Rogándote En el tequila Aguándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termina Aguándote En el tequila Aguándome Amorito Amorito Aguándome Aguándome Puedo andar la peda hoy Pero Me quedo un por ciento Y los haré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una nariz Se salgo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto DJ Ricardo Vargas Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celno me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celno me queda un espacio Y no borro tus fotos Veo varias noches Visteándome el dolor Robándole a Dios Que me devuelvas tu amor Que bella desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto Pa' explicarte Que la arregue Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Yo te extraño Yo te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que no te extraño Por favor dime que si 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 Yo sé Que hablar conmigo dicen que no es buena opción Que nomás voy a romperte el corazón Pero La vida es el lugar Que no te han dado Todas las fotos A su boca No quiero a un lado Te quiero presumir Y darte todo mi amor Tengo un presentimiento Que mi vida es mejor Contigo Contigo Oye va Por favor dime que te cuesta darme un chance Yo sé Muy bien Que dicen que soy un desmadre Y es cierto Yo también Lo pido Pero también se quiere Te bonito Por favor Que te cuesta darme un chance Yo sé Muy bien Que dicen que soy un desmadre Te vaso Y tomo Un poquito Nomás pa' que veas que te necesito Si son Daniserre Grupo Frontera Ahí están Los tiquetes que compré pa' Nueva York Los boletos del concierto De Postmano Tenemos pendiente ir a Japón Y en París besarlo en un balcón Carol G sacó nueva canción Hay que perrearla No te vayas No te vayas Quédate Que todavía hay cosas por hacer Yo te pido que a donde vayas Llévame Te prometo que no molestaré Porque una vida sin ti Porque una vida sin ti No tiene sentido Es como morir Sin haber vivido Una vida sin ti Es tiempo perdido Solo es eso Solo es eso No más Te lo pido Quédate Quédate bebé Quédate bebé que no se enamore, que a nadie le diga cosas bonitas y no mande flores, porque no hay doctores pa' este mal de amores, si se pudiera borrar la memoria o solo una parte de la historia yo borraría el día que te vi pa' no conocerte, yo te creí cuando tú me juraste que era para siempre, y ahora estás ausente, y que feo se siente yo ven ligándote amor, creyéndome que era el único, a nadie he besado yo, tú dando besos en público, verte con él me doyó, y aún así no te odio no es que me falte tu amor, es que me falta amor propio yo ven ligándote amor, creyéndome que era el único, a nadie he besado yo, tú dando besos en público, verte con él me doyó, y aún así no te odio no es que me falte tu amor, es que me falta amor propio oh, 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 oh Eres tú Cada segundito te amo yo más Por ser siempre la misma conmigo Baby, tú eres lo que quiero Quédate aquí conmigo Hay que comernos a besos Porque tanto nos queremos Tan sencilla que tú eres Mi familia igual te quiere Dios te puso en mi camino Me encanta cuando tú y yo Nos vamos de la mano lejos En las noches por horas Hablando mil cosas Y cuando me acerco Preguntas que siento Las palabras me sobran Porque eres hermosa Baby, tú eres lo que quiero Quédate aquí conmigo Hay que comernos a besos Porque tanto nos queremos Tan sencilla que tú eres Mi familia igual te quiere Dios te puso en mi camino Me encanta cuando tú y yo Nos vamos de la mano lejos Lejos en la noche por horas Por horas Hablando mil cosas Y cuando me acerco Preguntas que siendo Las palabras me sobran Porque eres hermosa Tan fácil que es enamorarme Tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones Por ahí en Tulum Pero sé que tu cora no te hace Tulum Tulum Baby estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo DJ Ricardo Vargas Baby a mí lo que me falta Vargas tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me falta Vargas tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Cuando se descuida Tu piel Algún idiota Al que quieres convencer Que tú y yo Somos pasados Pasados Ya me enteré Soy el malo Y todo el mundo te cree Estás mejor Desde que ya no me ves Vas feliz Con otro al lado A quien piensas que vas a engañar Y sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intentes No, no vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Le, le, le Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol A las heridas que por dentro estoy Curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiendo le consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas De llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Ya Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí Que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca Tan feliz como nunca Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Ya dan más de tres botellas Que de buen tu nombre me acaben los cigarrillos Que mamá me esconde ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay que no me conformo Me estas quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron y el despecho Tu me diste tiempo de hablar de los hechos Y a ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti Me encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me declara a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname Porque no voy por ti a mí y usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y decidiste irte Todo por un error Error que es de los dos Y eso es Chupo Bronte Y Manuel Turizo compadre Ya me lo pego por ti Queriendo beber contigo Pensando sin ti Como es que yo vivo Intentándote olvidar Otra vez me salió mal Si esta noche viviendo a mi vida con llamar Y es que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del robo y el desprecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibuja las nubes Sé que fallecero perdóname Porque no doy pa olvidarme de usted Y no pregunte por mi vida O olvida si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y preferí seguirte Solo por un error Y error que tengo dos Música 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 Música